Seguidores, muy buenos días. Dios los bendiga. John Mario López, Bernal, pinturas y mucho más. Cuídense del COVID, siempre se los diré. La depresión es muy fuerte a las personas en esta situación de pandemia. Hay gente muy negativa, pero estoy regalando mis tarjetas, entregándolas en los sitios puntos de venta, a la gente que me conoce. Ha sido difícil, pero muy satisfactorio ganarme un seguidor, porque lo estoy haciendo con mucho cariño, lo estoy haciendo con mucho amor y me gusta hacerlo. Estoy nutriendo mi canal con preguntas que me hacen las personas vía Messenger, vía WhatsApp, por donde sea, yo les contesto. Entonces, un seguidor me preguntaba, que le hablaras por el rendimiento de la pintura, acuérdense. Apóyenme en TikTok, ya bailé salsa. Ayer, las personas me preguntan que les muestre de Cali la Loma de la Cruz, que les muestre Cristo Rey, que es la comida de Cali, que les muestre muchas situaciones. Entonces, las brochas, una cosa, la otra, pero gracias a este diseño que la cosa ha estado funcionando bien. Me piden que les hable del rendimiento de la pintura. Entonces, un galón de pintura, digamos un galón, rinde 20 metros cuadrados a dos manos. Eso es en vinilos. Es decir, vamos a hablar de vinilos tipo 1, lavables, superlavables, resistente a intemperie. Acuérdense de que para lavarlos, si yo hago la fiesta de la niña a los 15 años, la hago hoy sábado, mañana o domingo no puedo ponerme a echarle agua. Hay que esperar 30 días después de aplicado el vinilo para poder limpiarla con un trapo suave y jabón de tocador o velrosita. Acuérdense, o coco blanco, no se puede lavar con acción. El fa y eso, las pinturas son muy finas, ni con sabra, sino con un trapo suave. Entonces, 20 metros, acuérdense, 20 metros a dos manos, color similar. Ojo pues, color similar. Ahora, si yo voy a cubrir, ojo bien, si yo voy a cubrir un color oscuro, un rojo colonial, un negro, el rendimiento es contrario. Es decir, no me va a rendir 20 metros cuadrados, sino 10 metros cuadrados. Ojo, 10 metros cuadrados el galón a dos manos. Y ojo con lo que voy a decir, hasta probablemente le tenga que dar usted tres manos de pintura. Ojo, porque es muy difícil cubrir esos colores. Otro consejo que le doy a esa persona, si yo voy a utilizar la pintura y voy a saco un poquito, yo no debo de agregarle agua a toda la pintura por si me queda, porque el agua te pudre la pintura que queda. Debo de ir sacando los poquitos que yo voy a utilizar. Entonces, la señora me preguntaba que cómo hacía yo. Tal vez esta pregunta es muy fácil para muchas personas, o puede ser estúpida, tonta o no. Bueno, decía una jefe mía, la recuerdo mucho, una gerente de Pintuco, que el que pregunta es una persona inteligente. Pregunta una pendejada. Pero uno debe de preguntar. Entonces me decía, que cómo hacía para medir un área para pintar, para yo darme cuenta cuántos metros cuadrados necesito. Entonces, les voy a dar una forma muy sencilla de cómo. Yo tengo, digamos, una habitación, ¿cierto? Yo tengo una habitación cuadrada. Digamos, yo tengo una habitación cuadrada. Yo necesito sacar el área para saber cuántos metros cuadrados voy a yo aplicar de pintura. Hombre, les voy a enseñar. Yo cojo pared por pared. La pared donde estoy, lógicamente, pues no cuento el piso. El piso, el piso, pero lógicamente no lo voy a pintar. Entonces, yo, las cuatro paredes, cuando se levantan, yo cojo y mido el ancho por el alto. O sea, yo mido el ancho por el alto. Y voy anotando. Entonces, yo digo, tengo tres metros de ancho por cuatro metros de alto. Entonces, yo cojo y multiplico. Tres por cuatro, doce. O sea, que esta primera pared, esta primera pared me dio doce metros cuadrados, ¿correcto? Y asimismo lo voy haciendo con todas las paredes. Sigo la pared del fondo. Entonces, tiene cinco de ancho por, casi siempre el alto es el mismo, por cuatro. Entonces, tengo cinco metros por cuatro es igual, veinte metros cuadrados, ¿cierto? E igual cojo la otra superficie. Voy a ver, el alto es cuatro y también puede tener cinco. Entonces, cinco por cuatro, entonces te da veinte. Y te multiplicas por veinte. Ya tengo, y el área contraria de acá, probablemente, lleve esta área y dimensiones muy similares, que el ancho tiene tres y el alto tiene cuatro. Entonces, usted tiene tres por cuatro igual dos. Como yo voy a pintar el cielo raso, el cielo raso es similar, pero el cielo raso yo utilizo pinturas tipo tres. Entonces, acuérdense, pinturas tipo tres para el cielo raso, porque no les va a caer agua, porque no las va a tocar un niño, porque no las voy a sobar, simplemente les quito las telarañas. Solo necesito vinilos tipo uno, es donde yo voy a tocar, donde voy a frotar, donde voy a hacer tres. Entonces, ya tengo el área del vinilo tipo uno en mi habitación. Entonces, yo sumo, muy fácil, cincuenta y dos, sesenta y cuatro metros. Entonces, ya aquí ya voy llevando los metrajes de mi casa. Así lo voy haciendo. Lo hago en otra habitación, lo hago en otra habitación, lo hago en otra habitación. Hay partes pequeñas. Por ejemplo, usted encuentra lugares que son un escritorio o una parte. Entonces, el ancho por el alto. Y usted lo va sumando y lo va sumando. Recuerden, un cuñete de pintura trae cinco galones, un cuñete de pintura en vinilo. Recuerden, los rendimientos estándar en el mundo, los rendimientos de la pintura, hay un estándar en el mundo. Digamos que, esto no se lo inventó un paisa como el Goyo, es un estándar, que es de veinte metros cuadrados por galón, ¿cierto? A dos manos, de color similar. Esto es un estándar mundial. Entonces, el cuñete trae cinco galones. Nosotros ya vamos así, pero trae cinco galones. Entonces, el cuñete, yo multiplico por veinte, me daría cien metros cuadrados a dos manos. Recuerden, tampoco me puedo ceñir a esta norma. Acuerden que la dilución de un vinilo es cuatro partes del vinilo por una parte de agua. Entonces, esta es la dilución. A medida que vamos pintando, si hace mucho calor, yo le puedo ir agregando un poquito más de agua. Eso es un manejo que le da el pintor. También la experiencia del pintor es importante. Si yo estoy utilizando un rodillo bueno, si estoy utilizando un rodillo, digamos, de felpa buena, si sé manejar el rodillo, sé sumergirlo, sé montarlo, a mí el rendimiento me puede aumentar muchísimo más. Yo he tenido momentos en que he podido lograr ciento cincuenta, ciento cuarenta metros cuadrados por un cuñete. Y he logrado veinticinco hasta los treinta metros por un galón. Pero eso ya va en la técnica del pintor. Hay que pintar lo que llamamos los cortes. Los cortes son las esquinas con una brocha, las partes inferiores, las partes superiores. Siempre les doy esa técnica. Pinten siempre las partes más difíciles con las partes inferiores. Luego empapelas el piso, coges con una extensión o un palo de escoba el rodillo, lo sumerges en una bandeja, que también se las mostraré, y pues lógicamente pinto de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, voy pintando en un orden mi habitación. Entonces, así es la manera como yo puedo mirar los rendimientos y cómo puedo sacar los metros cuadrados en una superficie para pintar. Si yo voy a pintar un vehículo, es diferente. Si yo voy a pintar un washprime, es diferente. Pero es un estándar de veinte metros cuadrados por galón. Depende el equipo de aplicación. Si yo voy a pintar con una pistola de alta, una HVLP, una ecológica, una convencional, los rendimientos son totalmente diferentes. Que con la convencional siete metros, ocho metros, con la HVLP quince metros, con la ecológica veinte, veintidós metros. O sea, depende también del producto. Si es un poliéster, si es un vinilo, si es un esmalte, si es una laca, todo eso. Pero en vinilos es mucho más concreto. De esta manera le contesto a mi seguidora. Recuerden de seguirme en TikTok. Recuerden de seguirme. Ya saben, ya estamos en TikTok como arroba, mario, radialpiso, lópez, lópez1256. Y me verán bailando cuando se da mi perrita. Gracias. Muchos dicen que no se atures de videos, que videos diarios, que no, que hay que subir calidad. No. Yo, la verdad, les cuento algo. No sé ni cuánto me pueden pagar por esto, pero lo hago con gusto y me gusta hacerlo. No tengo ni idea de la monetización que la deseo para ayudarle a mucha gente. Lógicamente esto lo estoy haciendo como un trabajo. Pero no tengo ni idea. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Solo comencé y solo voy. Llegará el momento en que necesite de una ayuda. Cuídense del COVID, amen a su familia, la depresión es fuerte, hay personas que lo sufren y no se ayudan. Llegan a un suicidio, llegan a una situación muy grave. Llámenme, escríbanme con este seguidor que me dijo cómo hago. Tal vez esto sea muy sencillo para muchos. Cómo miro el área, pero así como les digo, se mide el área para uno poder tener claro qué cantidad de pintura necesito. Feliz día, feliz fin de semana. Pónganse a mí, gracias a esos seguidores que están conmigo. Cada uno lo cultivaré. Le daré toda la información que tengo sobre visas, sobre bomberos, sobre comida, sobre cali. Me importa un breve que era de las personas, pues de algunos que dicen y critican, que no muestran la familia, que cómo se le ocurre hablar de cosas personales y más de la depresión y más de un suicidio. Tranquilos que yo ya estoy, como digo yo, más allá que acá. No nos importa. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Gracias por seguirme. Un abrazo para todos.